Con mucho cariño para todas las bandas de la región mixteca Y desde mi lindo San Martín Pérez, Oaxaca, México Río Adelina Y llegamos con la Chile Banda Zoyga Río Adelina Y para la Banda Pereña ¡Eso! Río Adelina Y para la Banda de Trinidad Pérez Y que siga sonando esa tuba con Juan Marcelo Y que siga sonando esa tuba con Juan Marcelo Y que siga sonando esa tuba con Juan Marcelo Y que siga sonando esa tuba con Juan Marcelo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, no, no. ¡Gracias! 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 Vamos a continuar con más música bonita, por allá, para que la pasen de lo mejor, por allá, mi gente. O sea, ¡San José Verá! Aquí lo seguimos esperando, por allá. A sus familiares, a sus amigos, a sus compadres, por allá. ¡Vamos a pasarla de lo mejor! Recuerden que esta fecha ya estaba dando, así que... ¡Vamos a participar! ¡Lo máximo que se lo puede, por allá! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 entre todas las mujeres bendito el fruto de tu bien de Jesús Santa María, Padre Dios ruego a todos los pecadores la hora de la nuestra muerte amén gloria a mi Padre y a mi Padre y a mi Padre y a mi Padre y a mi Padre a mi Padre y a mi Padre y a mi Padre siempre en todo el mundo que nos bendiga amén pronto la bendición cuando salve María de este Padre que Dios te bendiga y todo el santo cuando salve María de este Padre y a mi Padre y a mi Padre con todo el misterio en el cielo con los pecadores cuando salve María de este Padre con la fortuna de Dios y convicta a todos los pecadores de mi Padre y a mi Padre ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.